Va por su segundo a toda velocidad, como el tiempo, va enrojando el barril y va haciendo su último barril, ahí lo tenemos, y se va, se va a toda velocidad, alza la música y el cronómetro. Bueno, hizo un tiempo de 15.7, aplauso para estos apaches. Música, maestro, tenemos otra guapa, la queda, caballo, Janeli Calderón. Ahí lo tenemos, va por su segundo barril. Listo, duro. Ah, listo, el cronómetro de la música. Bueno, hizo tanto como 19 puntos.